Recargado en el corral de piedra, amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando yo te esperaré No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando yo te esperaré Haz que sales con rumbo a la tienda, que se encuentra lejos de tu casa De ese modo desde donde espero, cuando vea que pases yo te llamaré De ese modo desde donde espero, cuando vea que pases yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor, de seguir cubriendo siempre nuestro amor Haz que sales con rumbo a la tienda, que se encuentra lejos de tu casa De ese modo desde donde espero, cuando vea que pases yo te llamaré De ese modo desde donde espero, cuando vea que pases yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor, de seguir cubriendo siempre nuestro amor